¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, si la comparativa, por ejemplo, del precio de Bitcoin o de las acciones o del mercado versus la subida de tipos de interés, si esto tiene que ver o cómo afecta también el tema de la compra que hacen ellos de bonos, etc. Ya dijeron que paraban de comprar, que aceleraban la parada de compra y que cuando ellos ya empiezan a subir los tipos de interés, ya han dejado de comprar. Es más, lo que van a hacer va a ser vender para recuperar liquidez. Cuidado, es decir, todo el efecto contrario. Ya, evidentemente, no se van a comprar a sí mismos a un porcentaje, a un tipo de interés más alto. Estaríamos locos, ¿no? Es decir, yo me voy a comprar a mí mismo con mi tarjeta de crédito en mi propio negocio, pues yo qué sé, me voy a comprar un skip, pero voy a subir los precios primero y luego me lo compro. No, no tiene ningún sentido, ¿vale? Es lo que sepáis que simplemente dejan de comprar y cuando han dejado de comprar, igual que Lagarde el otro día ya dijo bien claro que ¿cuándo van a subir los tipos de interés? Pues evidentemente cuando dejen de comprar esa deuda que está intentando impulsar la economía o intentando que no se hunda del todo. Vamos a ver al final cuál es el efecto real porque, claro, ¿qué pasa? Que ahora suben los tipos de interés y va a haber muchas empresas que no van a poder pagar el precio de esa financiación. Pues claro, mientras ha habido dinero gratis, aunque muchas de esas empresas ya están hundidas en la bolsa, ¿vale? Pero una cosa es que estén hundidas en bolsa, por eso veíamos que cuando los intereses subían, las bolsas subían, cuando los intereses bajaban, las bolsas bajaban. Es un efecto que tiene un pequeño retraso, pero está así, como yo, yo también tengo un pequeño retraso, estoy así, no pasa nada. Es cuestión nada más de tiempo que una vez que empiecen a subir los tipos, las empresas dejen de tener liquidez, las pequeñas. ¿Por qué los índices entonces suben? Pues muy sencillo, porque los índices van sacando las que peor están y van metiendo las que mejor están. Es decir, el índice, un SP500 busca las mejores 500 empresas, el Nivex35 busca las 35 mejores empresas. Y si una empresa se va al carajo, la saca y mete la siguiente que sea candidata a estar ahí. Ni más ni menos. O sea, es un ciclo continuo, se están entrando y saliendo empresas de forma continua. Entonces claro, mientras ha habido dinero gratis, todas esas empresas, guay, en el momento que han empezado a reducir ese dinero gratis, todas esas empresas llevan, no es algo nuevo, llevan ya un par de meses cayendo, ¿eh? Cuidado, no nos vayamos a confundir, porque a lo mejor alguien se equivoque con esto. Por cierto, no lo he dicho, esta tarde tenemos webinar para todos los alumnos. En el webinar vamos a ver pues alguna opción de inversión que os tengo preparada. Y bueno, vamos a ver varias cositas que creo que son interesantes. Aparte de, bueno, de repasar este indicador que os di ayer a todos. Pero claro, los alumnos tienen evidentemente unas cosas distintas. Dicho esto, todas esas empresas que ya están cayendo, ¿cómo os van a hacer frente a la financiación? Si ya per se están cayendo en bolsa. Imaginaros ahora que se tienen que enfrentar a un punto de interés más que el que tenían antes. Porque una cosa es el precio del dinero que diga la Fed y otra cosa es al precio que se lo va a vender el banco. O que le van a refinanciar la deuda que tenga. Esas refinanciaciones no es como si tú tienes tres créditos y una hipoteca y te lo refinancian y te lo hacen. Va, venga, en cuestión de un mes ya está hecho. No, 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 no. Eso lleva un tiempo. Porque lleva unos estudios, tienen que presentar un montón de documentación. El proceso burocrático, pues eso, es tremendo. Y es lo que tiene. Uy, de lo de burocracia, democracia, burocracia, me hace mucha gracia. Vaya tela. En fin, malamente. Luego, con el tema de los rusos, que vamos a ver qué narices pasa. Yo todavía no lo tengo muy claro. Pienso, pienso, ¿vale? Que al final se van a retirar. Pero hay ciertos, ciertas cosas que no me están gustando ni un pelo. Que Rusia diga simplemente el simple hecho de que tome el pelo diciendo que no, que es que nos están pegando fuego de mortero los ucranianos. No te lo crees ni harto de chocolate. A no ser que tú hayas mandado a un prorruso a hacer cuatro fuegos artificiales, ¿vale? Y te estés buscando una excusa para pegar un tiro, tela. Mucho cuidado, ¿vale? Porque en el momento que haya algo de fuego televisado, se va a hundir todo el mercado. Esto es así. O sea, si hay fuego televisado, el mercado se va al carajo. ¿Que luego rebotará? Por supuesto que sí. Pero de momento se irá al carajo. O sea, yo aviso a navegantes que luego vienen las de madres mías. Pero como está el mentidero puesto así, como lo de Versailles Hataway, con lo de los voy a vender las criptomonedas. En fin, ya nos dirá cuando haga todas sus operaciones, que es un poco lo que hizo JP Morgan, como he dicho en el corto, ¿no? JP Morgan estuvo poniendo durante años a parir a las criptomonedas mientras ellos por detrás iban comprando todo lo que podían comprar para ahora ofrecerle la custodia a... Eso sí, tienes que tener 5 millones de dólares en la cuenta para ofrecerte eso. Porque es algo muy... Son unos cínicos, lo de siempre. Y bueno, Bitcoin, pues ahora mismo no le está sentando muy bien al mercado todos sus anuncios. Ayer la salida del anuncio fue muy positiva. Pero, bueno, tenemos esta vela que terminó aquí al final. Pero al final se nos ha hundido. Es decir, según se usa la noticia tenemos un efecto y según ya se absorbe tenemos el efecto contrario. Si lo vemos en una hora, vemos perfectamente como la vela de las 8, de 8 a 9, pues bueno, una super vela, super guay, diciendo ¡ah, qué bonito! Y de repente empieza todo ya, tú, 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 no he intentado recuperar, no puedo, tú, 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 tú. Y bueno, de momento, de momento, sin que sirva de precedentes, es la media de 100, no se está aguantando en una hora. Claro, eso tampoco es que sea muy válido, pero bueno. Creo que para una hora, pues veis, aquí tenemos resistencia, resistencia, resistencia. Pues bueno, tenemos aquí un soporte, un soporte. Con lo cual, la parte superior del TP1 es una línea perfecta, ¿veis? Una resistencia, me voy, paso, me apoyo, me apoyo, resistencia, resistencia, resistencia. Pues me tendré que apoyar, tendré que ir a probarla, después de haberla pasado, porque no se ha testeado. Es decir, desde que se pasó otra vez aquí, no se ha vuelto a testear. Y lo normal es, por lo menos, testearla. Testearla, intentar coger aire, para intentar ir a por estos máximos y a por estos máximos, si el movimiento va a ser bueno. ¿Vale? El volumen nos lo va a decir. ¿Vale? Yo os digo que el precio, ¿vale? Nos está dando pistas de hacia dónde va, pero el volumen es el que nos va a confirmar si es bueno o no es bueno el movimiento. Por eso yo os digo, cuando veis, digo, esta subida que hay aquí, sube el volumen, me creo la subida. ¿Vale? Tan sencillo como eso. O sea, esta subida que hay aquí, baja el volumen, que al final tiene una vela fuerte, ¿vale? En esa última vela, pero yo no me la estaba creyendo. ¿Vale? No me la estaba creyendo. ¿Por qué? Porque el volumen le ha ido bajando. Aunque al final mete un pepinazo, intentar hacer lo que sea, es un pepinazo de FOMO. Esto es FOMO. Es decir, mirad, para que lo identifiquéis. ¿Vale? Sube el precio. Está cayendo el volumen. Y de repente una vela de FOMO, ¡ay! Que se nos escapa. ¿Por qué? Porque pasa la media de 50 en una hora y los scalpers dicen, ¡guau! Que nos vamos para arriba. Y mucha gente, como más de uno de los que estáis ahí detrás, decía, ya nos vamos para arriba. ¡RAS! Ahora, ¿dónde vendes en esta operación? Tienes aquí un 0.63 y aquí un 0.85. Normalmente estamos buscando unos porcientos cuando estamos en futuro, ¿vale? Yo no estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando ahora mismo en este instante de futuros. Rompo la media de 50. Entro, ¿vale? Y no entro aquí. Posiblemente entro aquí, en la siguiente vela. Porque no me da tiempo. ¿Vale? Pues yo busco mi resistencia. Y mi resistencia, que está aquí. Me salgo. Me salgo. Ya está. Mi operación es esa. Si estoy a 5x y he hecho un 0.85, pues voy encantado de la vida. Si estoy a 10x, pues más encantado todavía. Pero es que ese sol es así como se escalpea. Ahora me espero. Ahora vengo aquí. ¿Cuál es el soporte? La media de 50. Pago tal. Tengo que esperar porque no he salido con claridad. Aunque esta vela abraza a esta. Tenemos mecha. Aquí tenemos una sombra importante que no hemos batido. Con lo cual seguimos esperando. ¡Pum! ¡Ruptura! ¡Uy! Mal asunto. Aquí no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Aquí hay que esperar al pullback. En cuanto me rompo, hago pullback. Aquí es donde sí puedo entrar. Y me tiro para abajo. Puedo entrar aquí. Mi riesgo es, entro aquí, pero yo pongo un stop loss un poco por encima. ¿Vale? Me vengo, tenía aquí la resistencia. Pero me pongo ahí un stop loss. No sé que ahí se me dé la vuelta. ¿Vale? Ya está. Y para abajo. Para abajo tenemos ahí un 1%. Que bueno, solamente en esta vela ya habríamos hecho el objetivo. Pero teniendo en cuenta que a lo mejor no hemos entrado ni al principio de la vela. Hemos entrado medio camino. Pues nos toca comernos todavía un poquito de esto. Soporte, media de 100, antes que la de 200, ¿vale? Media de 100, soporte. Ahí puedo vender. ¿Que se va más abajo? Pues que no importa. Que se vaya, que le den por saco. ¿Que ahora de aquí se va más abajo? Pues ya veremos. De momento hay que confirmar la pérdida de la media de 100. Y así continuamente. En fin, no os doy más la chapa porque yo sé que esto nos interesa, nos gusta el trading. Entonces, la mayoría sois más de hold. Entonces, para hold, para hold, de momento no estamos mal. Hay que ver que, bueno, pues que esta zona de soporte que tenemos en la parte superior del TP1 y la parte inferior, que es otro, ¿vale? Veis que he tenido resistencia y soportes. Funcionen. Que la media de 100 en 4 horas funcione bien como soporte. Si la media de 50 que tiene toda la pinta del mundo, que la vamos a perder. Y luego en diario, en nuestro mercado diario, ¿vale? Tenemos, ya sabemos que esta figurita, ¿vale? A ver si la cumple. Porque puedes hacerla. Si pierde este mínimo, puede andar dándonos por saco, ¿eh? No quiere decir eso que no la va a cumplir. No, porque puede haber dobles hombros. De hecho, es que aquí hay uno pequeñito, ¿vale? Y aquí hay uno más grande. Entonces, espero que hay uno grande y hay otro pequeñito. No, debería hacerlo. Pero vamos, que si no sale hoy o no sale entre hoy y mañana, si no sale y deshace la formación, adiós, ya nos vamos a tomar por saco. Pero bueno, todavía podemos tener un mechazo, ¿vale? Lo dicho, a la zona de 40, 500 y no sería raro. De todas formas, tenemos la media de 50 en diario, que viene a acunarnos, que ya va poco a poco perdiendo esos grados de inclinación que venía ahí. Y como un jodio cuchillo. ¿Ves? Entonces, poco a poco, quiere empezar a curvar. Y eso es lo que buscamos, ¿vale? Que curve la de 50, porque es lo que nos facilita el resto. Ahora, la media de 100, a medida que vaya llegando a donde está el precio, también va a hacer algo así. Pero, dicho esto, recordad siempre que quien marca el camino no son las medias, es el precio, ¿vale? El precio hace medias. No las medias hacen precio, ¿vale? Esto tenerlo siempre presente. Ahora bien, otra visión es que tenemos uno y dos techos, doble techo, y nos volvemos para abajo. Para abajo, si contamos desde aquí, pues puede ser una castaña interesante, de las que nos gustan. Pero, pero, yo creo que debería de ser en esta zona, en la zona de justo que tenemos ahí, en la zona de 40, 600. ¡Pum! Cosa que sería una compra muy maja. No me molaría, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque tenemos línea de tendencia que hemos rompido. Vamos a ponerla así, porque si no se ve. Línea de tendencia, la hemos roto. Pullback a esa línea no molaría, ¿vale? Ni un pelo. Mejor hacer esto y consolidar aquí, estar consolidando. ¿Para qué? Porque si estamos consolidando en la zona, con la media de 50, cubriéndonos el culo, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a hacer? Plath, rebotar hacia arriba. ¿Por qué? Porque venimos de subir, venimos de subida, consolidamos, subimos. Otra cosa es que vinísemos de bajada, consolidamos, bajada, ¿vale? Hasta que venimos aquí y conseguimos hacer un cambio de tendencia. Una cosa es romper la tendencia, ¿vale? Ya lo vimos ayer. Y otra cosa es, aquí, en este punto, de este máximo, lo hemos roto, ¿vale? Se rompió el máximo, se ha superado. Con lo cual, ya hemos roto la tendencia. Ahora tenemos que confirmar ese cambio de tendencia, ¿cómo? Consolidando la zona y pegando otro latigazo. Ya está. Eso es lo que yo espero. Ni más ni menos. Ahora, que no lo logramos porque el mercado, tal y como está, se nos da toda la vuelta. Mala suerte. Es el riesgo y corremos. Esto es lo que siempre. No hay más. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues, bueno, pues, bueno, lo que vimos ayer, ¿no? Tenemos al títer. Pero, con su dominancia subiendo, pues, Bitcoin está bajando. Ya está. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué más? La dominancia de Bitcoin bajando. También Bitcoin baja, dominancia de Bitcoin baja. Con lo cual, pues, tendremos el mercado con el total bajando. ¿Vale? Ahí está. Volviendo a jugar con nuestra línea de tendencia. Esta juguetón, esta juguetón. Pero, bueno, el que la sigue, la consigue. Y ya sabéis cómo es esto. Ethereum haciendo lo mismo, ¿vale? Que Bitcoin exactamente igual. No hay ningún cambio. Y nuestras queridas acciones tokenizadas, el oro sigue subiendo. Seguimos batiendo máximos. ¡Ay! ¡Pam, pam, 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 pam! Venga, que vamos ya a por los 1900. Ahí decía, venga, a ver si llegamos a los 1900. Y casi, casi, casi estamos hoy ahí al borde. Al borde de los 1900 pavetes. Pues, mira, detrás de 1700 a 1900, pues, como que estamos muy contentos. Yo estoy encantado de la vida, ¿eh? Así que, bueno, pues, ya. Eso ya cada uno es cada uno. Cada uno sabe dónde debe estar y dónde no debe estar. Los plazos a los que quiere y los riesgos a los que quiere asumir y qué riesgos no. Y también os digo una cosa. Cuando diversificas, bajas el riesgo. Siempre. Si lo sabes. A ver, evidentemente, cuando diversificas, si metes todo en Adcoins, por mucho que diversifiques en Adcoins, te vas a comer un marrón. Pero me refiero a diversificar en mercados, diversificar en sectores, diversificar en riesgos distintos. Bien, dicho esto, pues, mira, yo he diversificado, me compré ayer, ya lo visteis, una acción de Facebook. Y estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Qué cabrón. El Zuckerberg. Pero bueno, yo quiero acumular más, ¿vale? Mi idea es comprar como cinco, más o menos, que serían como mil pavetes para hacer la subida. Entonces, a lo mejor, entre hoy y mañana, compro otra, depende de cómo lo vea. Y así, poco a poco las acumulo. Igual que acumulas cualquier otro valor. Y hasta que se dé la vuelta, el momento se dé la vuelta. O sí que, alumnos, hoy veremos un poquito esto y veremos un valor nuevo que hay ahí en mi lista, que no estaba antes. Y que, bueno, yo creo que el que la sigue ya sabe cuál es. Y os voy a decir el por qué, el cómo y el cuándo tiene una chicha importante. Bien, ¿qué pasa con Cosmos Atom? Que ha pegado una subida del 5% hoy, muy guay. Y bueno, Dom, por cierto, ese metaverso genial, ahí está metiendo, está en la cabeza, 32, 90%. Y Hero, su onónimo, ¿vale? Este es su comercial, ¿vale? Digamos, este es el que pinta, este es su dibujante y este es el que hace el conglomerado. Bueno, pues están los dos brutal, muy bien, de la mano. Block, también, por cierto, ¿vale? Intentando subir, ahí está intentando salir del pequeño infiernillo que tiene. Pero bueno, para mí es, no es un infiernillo, para mí es zona de compra. Estoy esperándole aquí, a ver si cae un poquito, pero bueno, ya veremos. Porque lo quiero acumular, esto es para muy largo plazo, ¿vale? Es que ahí que tenéis que daros cuenta de si sois inversores o sois jugadores. Si sois inversores, no os metáis en algunos valores. Y si sois jugadores, no os metáis en algunos valores. Y si sois inversores, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, Atom muy bien, porque lo está haciendo, bueno, genial. En principio, hay que tener cuidado con la cuña que está formando, porque esta línea acelerada que tiene aquí, ¿vale? Y esta pérdida en el canal, ¿vale? Pues está formándonos una cuña en toda esta vertiente ascendente que tiene. Y bueno, pues en cualquier momento podría perderla, ¿vale? Nada más, simplemente, pero en principio está muy bien, está muy fuerte. No tiene por qué ser, simplemente puede ser una consolidación. Es decir, inclusive puede venir y estar consolidando aquí hasta tocar la línea de tendencia y luego volver a subir, ¿vale? O sea, que haya tocado aquí. Si hubiera tocado abajo, yo diría, bueno, pues esto que no ha llegado arriba es un fallo. Pero en este caso no es así, porque se ha acelerado, ¿vale? Con lo cual, como no ha tocado abajo, doy por válido que no toque arriba y se va comprimiendo, va haciendo la compresión, hasta que a lo mejor aquí sale lateralmente, no pasaría absolutamente nada, a tocar la parte inferior del canal para luego salir disparo hacia arriba. O sea, también es otra opción, ¿vale? Es que todo esto tiene muchísimas lecturas, pero hay que aprender y hay que ver, leer bien todas las lecturas. Fijaros que lo que os digo del volumen, ¿vale? Veis la caída que tiene aquí Atom, ¿vale? Y vemos cómo el volumen va decreciendo, pero baja con mucho volumen. Desde que empieza, empieza aquí, está en primera roja, luego tiene una pelea aquí intentando subir y no puede y sigue cayendo, ¿vale? Me lo creo porque tiene mucho más volumen que toda la zona anterior, me creo la caída. Y ahora se mantiene en una zona horizontal a pesar de la subida y la bajada. Veis, apenas se ha notado, pues sí, un poquito de subida en el volumen, en esta subida, con lo cual me la creo, un poquito de bajada aquí, me la creo, ¿vale? Hasta que toca en esta línea de tendencia acelerada más o menos, ¿vale? Y vuelvo a intentar pasar esta zona que tiene de resistencia, ¿vale? Pues vamos a ver si lo consigue. Entonces, hay que estar muy atentos al volumen. Cuando sube, si empieza a acelerar su volumen, pues nos creeremos que efectivamente puede romper cualquier cosa. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la verdad es que tenemos pocos beneficios. Tenemos HTR, VR, Noya, Mir, Shiba, Doge. Shiba, Doge, manda huevo, yo lo sigo teniendo aquí. Los Library Gates, el dinero gratis a 0.32. 0.32, en realidad. Bueno, VLX, velas, 1.20. Bien, muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Shiba está subiendo un 1.33. Después de la escalada que tuvo, está consolidando en la zona. Bien. Es decir, este hombrito está intentando realizarlo aquí. Que no haya trampa. Y que tire hacia arriba. Estaría bastante bien. ¿Por qué? Porque solamente irá por este máximo relativo anterior. Fijaros que ya tiene un 25%. Vale, está muy bien. Importante, en este caso, la línea de tendencia se pasó. Vale, que está aquí. Tacatás. Rompo la línea de tendencia. Me voy a la alza. Me pongo ahora aquí a consolidar. Vale, sería lo ideal. Y luego ya, plaz, romper. Eso sería lo ideal. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. No sé si va a hacer este hombrito con el hombrito y va a tirar para arriba. Tampoco lo sé. Entonces, ante la duda, puedes estar dentro aquí. Y puedes comparar en el centro y en la parte inferior. Siempre por encima de la media de 50. ¿Vale? Porque debe de ser la que, veis que aquí, está pegando el capón continuamente. Es decir, no se pasa. Aunque pasamos el resto de medias, cuando nos acercamos a la de 50, no pasamos. La de 50 siempre está por encima. Con lo cual, en el momento que está por debajo, es la que debe de apoyarnos. Debemos venir a probarla en el momento que la hemos pasado. Vale, la hemos probado una vez. Pero bueno, no la tengo yo todas conmigo. Vale, entonces, ¿dónde pongo yo las compras? Una por encima de la EMA 20. Bastante por encima, como a mitad de camino. Y otra por encima de la de 50, con margen. ¿Vale? No vale pegado a la de 50, porque si no, posiblemente no te entre la compra. Llegué fuera. Guaves, Guaves contra el USDT. Está haciendo, pues, su canal. Ya está, no hay más. Lo importante ahora en esta parte del canal, es que no falle y rompa la media de 50. ¿Vale? ¿Puede volver aquí y subir? Sí. Ya veremos a ver cómo lo hace. No lo sé, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Bola de cristal, imposible. En cuanto a, mira, Guaves lo tenemos aquí, también contra el Bitcoin. Igual, o sea, está haciendo exactamente lo mismo. Teníamos un toque abajo, toque aquí, tercer toque. Tengo unos dos puntos y al final me sale esta zona. Fantástico. Pues bueno, ha intentado, ha hecho esa falsa salida. Tenemos uno, dos y tres. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo en Waves? ¿Y qué es lo que tenemos que romper? Pues mira, muy sencillo. Vamos a tirarle aquí. Vamos a ir. Aquí atrás. En un pueblo italiano. Aquí de las montañas. Vive nuestro amigo Marco. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos aquí. Nuestro canal. Hay que romperlo. Romper la lanza. Media de 50. Nos pasa un poquito como lo tenemos aquí. ¿Veis? La media de 50. Es la que nos está acusando ahí. Y diciendo ahí, rompeme, rompeme, por favor, rompeme. Entonces, bueno, de momento en breve podremos tener, si todo va bien, un cruce de la EMA20 con nuestra línea Nitro. Y si el precio sigue consolidando, pues bueno, podremos felicitarnos con un cruce de la media de 50 que veis. Igual, nuevamente nos tiene resistencia, 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 falsa salida, resistencia en toda la zona. Es la que hay que batir, ¿vale? Así que, bueno, paciencia con Waves también. Te le va a ver esta noche, pero bueno, mira, ya la tienes. Y bueno, poca leche más. Ah, vale, me habéis preguntado, el All-in-One, ¿cuánto tiempo va a tener la oferta? Pues la verdad es que no lo tenía ni pensado. De momento tendrá la oferta hasta, yo creo que el día 5, día 6, lo que suelo hacer, ¿vale? Suelo tenerlo, suelo estar en oferta un montón de tiempo. Pues para, porque hay gente que no le ha pillado contra pie un mes, un mal mes, es que más, a mí qué más me da. Pues que esté en oferta un mes completo. Luego está el de Hold también, que bueno, pues está por ahí también súper guay. Y luego tenemos el de Trading, que por cierto, si alguien le dice, pregunta, quiere saber si funciona en semanal también, bueno, pues también tiene su función. Veis que tiene un máximo, tiene su mínimo, está diciendo que no vayamos para arriba, yo qué sé. Funciona, funciona, claro. Hay que ajustarle cuatro cosas. Pero vamos, que funciona, funciona perfectamente en todas las temporalidades. Lo que sí os digo, y os vuelvo a repetir, ningún, ningún skip va a superar el análisis técnico. Es una ayuda. Hay skids, pues como el de Hold, evidentemente. Me está diciendo, vende antes de la hecatombe, vende antes de la hecatombe, vende, vende aquí. Me está diciendo, vende, 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 ¿vale? Ya no pone más, porque yo hice la imagen aquí en este punto. Entonces ya no nos sale el siguiente que ya nos mandó, nos dijo compra. Y hemos estado subiendo. Ahora estamos todo el mundo esperando la expectativa de decir, ¿cuándo nos va a decir vende otra vez? Entonces, bueno, pues aquí, por cómo nos ayuda, sobre todo en las caídas, ¿vale? Sobre todo en las caídas, que es lo más importante. Yo creo que es lo que buscamos todos salvaguardarnos de las tortazos, ¿vale? Esta es cuando me recomendáis, oye, ¿para quién vale cada script? Pues muy sencillo. Este vale para todo el mundo, porque todo el mundo holdea, se supone, ¿vale? Una parte muy importante de lo que hacemos en trading es precisamente para aumentar nuestra caldera de hold. Yo, de hecho, ya sabéis que yo cada mes ahora estoy reduciéndola por aquello de cómo está la economía, el quinto invierno, etc. Todo esto yo prefiero resguardarme, ¿vale? Yo os lo digo, os lo digo claramente. A lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero si me equivoco, pues yo pago mis consecuencias, no tengo ningún problema. Y es que a mí me da igual, si me he equivocado, comprar aquí y vender aquí, o comprar más arriba y vender aquí. Porque la parte de trading es en la que yo reduzco mis riesgos, ¿vale? La de hold es hold, punto. Y si en un momento dado tengo que vender el hold porque haya una señal muy, muy clara, pues ya os digo yo que lo venderé. Pero de momento, bueno, tengo una señal ahí, pero ya veremos, ya veremos. Ahora bien, como digo, este es para cualquiera, cualquiera que no se quiera comer el coco. El all-in-one, ¿vale? El all-in-one precisamente es para la gente que empieza. Por eso también tiene un precio también más barato. Este valía 0,3 bitcoins, ¿eh? Cuidado, cuando salió al mercado. 0,3 bitcoins. Pero claro, es que en aquel entonces vendíamos 0,3 bitcoins, pues, por 300 pavos. Pues, es que, es que, o por 500 pavos. Entonces, claro, era otro rollo. A ver, es muchísimo más barato, evidentemente. Pues, bueno, este es un skip que está más que amortizado y está bien que lo tenga la gente. Se ha mejorado hace poco, ya está la versión 3.1. Y, bueno, pues, el tema de soportes y resistencias, que se ha mejorado muchísimo para ayudar al trading. Entonces, ¿para quién puede ser este otro skip? Este otro skip es, pues, para la gente que tenga trading biogratis, que no puede meter más de tres indicadores. Y en este tienes como, pues, mira, tienes soportes y resistencias, que ya son dos indicadores. Tienes como seis o ocho, 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 ocho líneas entre EMAs y EMAs, ¿sabes? Entre medias móviles y EMAs. O sea, ya tenemos diez. Luego tienes los cruces. Cruce rojo, nos vamos para abajo, ¿vale? La línea Nitro, que no la tiene ni nadie, ¿vale? Pues, igual, nos indica que la tendencia. Luego tiene también la línea, ¿veis esta que se pone en verde y en rojo? Esto lo utilizan mucho los de Scalping, como referencia también a la hora de entrar y salir. No sé, es súper completo. Y para alguien que empieza, o que lleva poco tiempo, tener todas estas medias en un solo indicador, luego puedes poner el volumen, por ejemplo, y el RSI. Y serían tres indicadores. O sea, todo el Oling One, uno, volumen otro, RSI otro, por ejemplo, ¿vale? O quien dice el RSI, pues si te gusta más el Alerts, que lo tenéis gratis. También en el canal, pues fantástico, ahí está. Te empieza a ayudar a comprender cómo funcionan las medias, cómo hacen de soporte dinámico. Veis aquí la media de 100, por ejemplo, cómo hace de soporte dinámico una y dos veces y nos vamos para arriba. Aquí nos apoyamos y luego la perdemos. Entonces, la próxima vez que la pasemos y nos iremos a volar, eso es una de las cosas que hay que esperar, pero para pasarla todavía tiene que caer. Entonces, bueno, pues es para eso, para gente que empieza. Y luego tenemos el de, evidentemente, el de scalping, que es para gente más avanzada, que ya hace trading en más corto plazo, a partir de un minuto. Vale para cualquier temporaridad, hay que ajustarle el RSI, evidentemente. Los que lo tengáis, que sepáis que si estáis trabajando en cinco minutos, en un minuto, ponerle a 28 el RSI. Si vais a trabajar en cuatro horas, una hora, ya os he perdido en cuatro horas, un día y demás, ponerlo en siete. Y bueno, hay varias opciones. Lo tenéis en un vídeo que tenemos en el canal de Discord que hicimos y que, bueno, se ocurrió muy bien ahí el pequeño saltamontes Joaquín, que le gusta mucho e investiga mogollón el tema de scalping. Y es por donde él está tirando, así que me parece fantástico. Y entre todos nos ayudamos en huevo, así vamos. Así que, bueno, esto es lo que os quería contar sobre el tema de los skids. Me habéis preguntado, pues, ¿para quién es mejor? Pues yo os digo para quién es mejor cada uno. Aquí ya tienes que ser un poquito más avanzado, ¿vale? Por lo menos saber algo de análisis técnico para que veas que lo más importante son soportes de resistencia. Si vuelvo a repetir, ningún skid va a sustituir eso. Te va a ayudar a tomar decisiones, entradas y salidas, ¿vale? Pero es eso, te va a ayudar, ¿vale? Si un skid normal puede ser un 10% de la toma de decisiones, en cuanto tienes dos o tres skids buenos, vas a poder tomar decisiones de una forma más clara. Es decir, por ejemplo, veis que aquí tengo el de la LERGE, que todo esto está en rojo. Si todo esto está en rojo, quiere decir que yo no voy a coger ninguna señal verde, ¿vale? Y solamente voy a coger las rojas y me voy para abajo. Y funciona, claro que funciona, ¿vale? En la parte verde voy a coger las verdes. Pam, pam, pam. Tengo una, dos y tres. La picadora, mi Molinex. Uno, dos y tres. ¿Veis? A partir de aquí ya estoy en rojo, ya la siguiente verde no la cojo. ¡Ain! Y aquí me ha salido el naranja, pues ya me podría poner en cortos y tirar. ¡Bas! Aquí me ha salido el verde. Me podría poner en largos. Pero, me pongo, me espero, espero un poquito y digo, ¿esta es buena? Y me dice aquí, sí, pues en esta primera vela no entro, pero en la segunda o en la tercera, la que ya me dice que es buena, pues entonces sí entro y ya cojo todo ese porcentaje. ¿Vale? Si quiero seguir, sigo. Pero si no, me espero a que me haya otra verde. Porque estoy en verde todavía. No he pasado a la zona roja. Pam. ¿Otra verde? Pues pam. Y así, y ya está. O mantengo. Simplemente yo lo que hago, si me preguntáis, ¿qué haces tú? Pues yo mantengo la verde mientras todo esto esté verde. ¿Para qué voy a quitarla? Es una tontería. No quiero exprimir tanto. Eso ya es reexprimir. Así que bueno, así es como lo hago. Bueno, en definitiva, chicos, chicas, muy atentos a Bitcoin porque estamos en un día extraño. Fijaros cómo está bajando. Puede ir, como os he dicho, ¿vale? Puede ir. Tenemos aquí una zona de soporte. Aquí una zona, ¿veis? Toda esta zona que marcamos aquí, que aquí fue resistencia y aquí fue soporte. Toco la parte inferior del TP1. Pero bueno, la media de 100 es la que debe de venir de alguna forma a salvaguardarnos. ¿Vale? Salvaguardar el precio. Perdemos la de 50, tocamos la de 100, volvemos a subir, volvemos a tocar la de 100, podemos perderla. ¿Vale? Irnos para abajo. Ya está, por la de 200. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Mi valoración no ha cambiado. Perdimos en diario la de 200 y por mucho hombrito, cabeza, hombrito que tengamos aquí, no creo que la vayamos a pasar. Y si la pasamos es momentáneamente para volver a perderla como trampa. Y eso es mi opinión. Y en base a eso yo trabajo. Yo siento quitaros las... Bueno, yo no quito ni doctor ni nada. Cada uno toma las decisiones que cree convenientes. En definitiva, esto es lo que yo veo y esto es como yo lo siento por lo que he vivido anteriormente. Ni más ni menos. Al final, las historias se repiten una y otra vez en el trading, ya lo habéis visto. Por eso funcionan las figuras, por eso funcionan ciertas velas. Pero bueno, vamos a procurar que a ver si el mercado nos ayuda un poquito y no nos mata. Ya me han alargado demasiado, así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!